Buena, ¿qué compraste a ver? Pues venimos a comprar los dulces para mañana en la boquita del río. Eso. Para darle a los niños que están en la entrada. Y ya en la noche a los chamatos, ¿no? A la gata. Pero a la ciudad también le vamos a dar paletas a los chamatos. Y a los chicos y a los grandes. En la noche a los grandes y en la mañana a los niñitos. Ah, no. ¿Por qué hay de tu sueño? No puede dejar que se vea todo lo contento. Chamacos. Vamos a... Con unos ahorritos así que teníamos ahí. Que ahorramos. Para el día de mañana, el 6 de enero. Nos vamos a ir a la boquita del río. Vamos a llevarle unos pequeños aguinaldos. No es mucho, pero... Pues... Cuéntame, ¿qué es nuestra intención? Ah, claro. Está comprado. Compramos lo que es este... Chamuy con chile. Compramos bocadines. Dile que compramos. Compramos rocaletas. Compramos este... Tis-tis. Compramos este... Mamut. Dulce, dulce bonito y económico, chamaco, ¿eh? ¿Para qué? Para los niños. Ay, se destrabó. De esto. Vamos a empezar a... Mango. Arreglar. Maramango. Cubierto. Listo. Estas son paletas de cajeta. De cajeta para mañana llevar un aguinaldo. Estos son telones. ¿Ya? Así que sigan viendo porque mañana nos vamos temprano. Tempranito. Eso. Eso. Yo quiero bailar con mi morena. Esa cumda que está buena. Yo quiero bailar con mi morena. Ay chicos, pues ya estamos aquí, ya casi nos acercamos directamente a la playa de aquí de Boca del Río Pues aquí como cada año es una tradición venir regalando dulces Y así pues aquí de parte de las diablas venimos aquí a obsequiarle a los niños No es mucho, pero pues con toda la intención y todo el corazón le venimos obsequiando dulces, allinando de dulces Y Habana viene repartiendo también aquí unos juguetes, unas pelotas y unos muñecos de Barbie Juguetitos como carritos y todo aquí, para conquistar sacarle una sonrisa a los niños aquí de la Boca del Río Y nosotros sacamos una sonrisa para todos los hombres Claro, y eso nos ponemos con los hombres Y pues este camino es largo y hay muchos niños, todavía falta que recorramos Y también nosotros queremos nuestros reyes Quieren todos los hombres 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 Gracias por ver el video.